La pelota a Camarra Por aquí aparece para dominar y meterle pelotazo a Gavilán La va a buscar Santa Cruz, llega Obelar Que bien Fernández, eh Sigue Castillo, ya lo dejó atrás a Gavilán Se frena Castillo, tiene para tocar Aparece Cristaldo Lo tiene cerquita Tufiño, prefiere buscar a Platini Se acomoda a Platini, si lo dejan le pega a este, eh Va Platini, sigue Platini, le pegó Platini En la marca está Peña, pero no puede Sigue Pipino, que es muy rápido La toma para el Toro Acuña, que mete al centro ¡Velar! Que solo que lo dejaron La lariga Para Paraguay Tufiño, está marcando el Toro Acuña, que no puede Sigue Tufiño, toca Tufiño La tiene Soria, la va a cambiar para Iván Castillo Se muestra para recibirla ahora, pero no se la dan a Sánchez Sigue Iván Castillo, tocando de nuevo para Platini Sánchez, la cambiaron de izquierda hacia la derecha Llega Rivera Lo presionan a Rivera, ya estaba Cueva La hizo bien, aparece Sánchez, le va a pegar y me gusta Aquí está Sánchez Me gusta Ahora Ese Gavilán, está llegando Arce, que va a meter el centro Marco Iván Castillo, mete y lo panchó El centro de Arce Con qué tranquilidad José En el área de Bolivia, por el segundo palo Celso Al punto del penal seguramente va a Igamarra Por dónde está Santa Cruz Le pega Arce Tiro de esquina, cabeceo Cristal, no Casi se lo que Roque Santa Cruz está tirado Tufiño Está caído Tufiño, sigue Santa Cruz La va a buscar Gavilán Prefiere tocar con Arce Va Paraguay, quiere el primero El toque para el Toro a Acuña Le va a pegar a Acuña Se levantó Tufiño de golpe Arce para meter el centro Espera Santa Cruz Está lesionado desde que quedó tirado en el piso No sé si es en el empeine o en el tobillo Se toma el empeine permanentemente Le va a pegar Platini Sánchez Aquí va Sánchez al primer palo Siempre sorprende ese Atención con Celso Me gusta Celso Le va a pegar a Arce Arce Tenía razón Matías Por eso domina Fernández La línea de la pelota Cuatro jugadores Que no tenían ni ganas de pasar la mitad de la cancha El Diablo Echeverry va Peña Todo anulado A pegarle Arce Cinco camisetas de Paraguay Están esperando en el área Entre ellas La de Celso allá La Tamina de Gamarra Es la segunda Y achicando va a tener más espacios Paraguay Tocaba Santa Cruz Benítez Caballero que va la área Se frena Benítez Que le va a entrar Me gustó Benítez Sensacional Bárbaro Lo tiene a Gamarra Gamarra que domina Todo Bolivia está defendiendo Menos el Diablo Y Lindbergh Gutiérrez El pelotazo largo Viene ahora Para Mauro Caballero Está girando para entrarle No pasó nada Saque de Arce